De Jiraport, Tultitlán, Estado de México, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, prometió igualdad salarial para mujeres y hombres. Reconoció que en México existe una brecha salarial que afecta a las mujeres. Claudia Sheinbaum se comprometió a legislar para mejorar también los salarios de maestros y maestras, además de policías. Otras leyes que garanticen el salario igual para el trabajo igual. A las mujeres desde aquella época, desde el siglo XIX, que lucharon las mujeres en Estados Unidos, todavía cargamos que si hacemos el mismo trabajo que el varón, se nos paga distinto, se nos paga menos. ¿Ustedes creen que eso es justo? Por eso vamos a legislar a trabajo igual, salario igual. Que ya no haya brecha salarial entre hombres y mujeres.